Y bueno, aquí les presento el lago. Este lago, viene mucha gente a caminar. En el tiempo de verano hay mucha familia aquí que se viene también a pescar. ¿Del otro lado? ¿De qué lado es donde van a pescar? ¿De qué lado? Por allá. Por aquellos rumbos. Y sí, acá se miran familias caminando. No sé si alcanzan a ver por ahí que vienen caminando. Y bueno, yo aproveché para venir a caminar y también para grabar y mostrarles. Hay otro lago que está aquí también. Y bueno, hay como dos lagos, pero uno de los más grandes que parece que fuera mar. Y van con sus lanchas y sus skis. De esos de agua. Para divertirse, claro. Pero lo que quiero decir es que es tan grande, tan grande que no se le mira el final. Del otro lado parece que fuera mar, pero no. Es un lago. Y aquí en Nebraska hay bastantes lugares para ir a acampar, para ir a pasar el día. Es más natural, pura naturaleza. Y yo cuando estaba mis niños chiquitos, yo los traía mucho a este parque. Y se ponían a jugar. Allá enfrente hay juegos. Los niños, mira, ahí está un nido. Un nido de pajaritos. Y luego hay aquí, pareciera que fuera mar, en lugar de mar, porque hay gaviotas. Ay, a ver si se cansa a mirar. Pero sí. Están las gaviotas por ahí volando también. Y bueno, así está el cielo ahorita. A ver si no me caí encima. Y así está. El tiempo, el día está súper, súper lindo. Bonito para ir a caminar, venir a caminar. Ayer estaba frío y lloviendo. Y hoy está precioso el día. Está muy bonito. Muy, muy bonito aquí. Anda, la gente caminando. La gente sale a pasear sus niños y pasear sus mascotas, sus perros. Anda, ahí anda un señor en caballo, mira. Uy, a ver si lo acaso, mira. Por ahí anda. Los perros. Los perritos. Uy, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Mira eso. Ay A mí me encantan los perros Allá anda un señor en el puente No sé si alcanzan a mirar Quiero agarrarlo bien Estaba en su caballo Por ahí va A ver si se alcanza a mirar Por ahí anda Aquí hay mucho ranchero Hay muchas rancherías Ganado Hay una matanza aquí Pero ahí está un señor pescando Está muy contento Ahí pescando Aquí hay un puente Aquí también se parquean La gente para venir Aquí hay agua Quería ver si alcanzaba el señor del caballo Pero va muy rápido Necesito yo también uno Para alcanzarlo Pero probablemente ya lo miraron ¿Verdad? Y este es el camino Que utilizan para caminar También se va corriendo Mucha gente se viene a caminar Se viene a correr Dedican las benches Y bueno Sin querer Mira esto me ayudó Para una caminata A mí también Porque ya tenía tiempo Que no venía Porque el tiempo estaba Un poquito Pues Mal Porque estaba lloviendo Estaba nevando Pero Aquí estamos Aquí estamos Aquí vamos Aquí vamos Ahí ya se me fue El señor del caballo No sé dónde se fue Pero por ahí va Por ahí va Ahí se vienen Los patos Sí, mira Ahí Ahí Y el aire se siente fresco Se siente limpio Y aquí vamos En el camino Ya tenía días Que quería venir A caminar Porque Antes yo venía A caminar Bastante Nomás que De repente Pues ya paré Pero Tengo que comenzar Otra vez a caminar Estaba yendo Al gimnasio A la A la caminadora Pero Aquí Ahorita que ya salió Bueno Que se está componiendo Un poquito más el tiempo Pues a caminar Mira De este lado Hay también Sembradío Todo esto Hay sembradío Están Van a preparar En poco tiempo Van a preparar Preparar este La tierra Mira ya No sé si alcanzan Para mirar El señor Del caballo ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se me fue ¿Dónde está? Bueno Por ahí va Más o menos Dónde van Esas personas Ahí está Ahí está Ahí sí El caminito El caminito Está bien bonito Este parque Los caviotas Los caviotas Los cielos Los cielos cuentan tu gloria Dice la palabra Dice la palabra Y así es Pues aquí en Hebraska Miramos Todas las temporadas Del año Y las disfrutamos Todas Ahí se refleja Se refleja El cielo El agua Así es que Aquí vamos Yo tuve salir Quería Pues aquí Está bastante Larga La camineta Está buena El tiempo Que uno camina Yo a veces Daba tres Cuatro vueltas A veces Daba dos Dependiendo Como estuviera El clima Y como me sintiera Porque a veces A seguir de trabajar Venía para acá Y este Venía a caminar A ver si no los mareo Con tanta agua Y bueno Grabando Y aprovechando La caminata Así es que Espero que les guste Este Este paisaje La verdad que Oh Yo pensé Pensé que era Porque a veces Salen tortugas Te alcanzas a mirar ahí Pero es una llanta Es una llanta Es una llanta Esas gruesas Que la aventaron ahí Pero hay unas tortugas Aquí A veces Las Las puede uno ver Pero son de esas Caguamas Les dicen No sé cómo es Que vienen a dar acá Pero Pero a veces Salen las carreteras Y los carros La matan Porque A veces salen De noche Y pues sí amigos Aquí Mira Las olas También Como el viento Las aliento Como las puede Aliento Allá Baja Aliento Ya se cansaron Porque andan caminando Conmigo No 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 Me he cansado La verdad Estoy muy bien Gracias a Dios Este Disfrutando el paisaje De este lado Allá En aquella lado Apenas Es un parque Que apenas Se tiene dos años Pero En el verano Lo abren Para que los niños Se van a bañar Porque tiene como fuentes De jugar Y luego están Estas Las canchas De fútbol De básquetbol Y de De cómo se llama Baseball So Aquí es donde Se vienen a jugar La gente De los O no De aquel lado Es donde está Lo de fútbol El soccer Por allá Y bueno Hay banquitas Donde uno Se puede sentar Por allá Dejé el carro Del otro lado Del otro lado Del lago Allá se quedó Mi hija Que no quiso venir Pero bueno Ella se lo pierde Porque Este paisaje Es muy 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 precioso Allá va El señor Del caballo Va haciendo Mucho ejercicio Con el caballo O el caballo Va haciendo ejercicio Más bien Allí va Maravillota A ver si se mira No creo que No sé Si lo alcanzan a ver Es que con el sol Me tapa Y me encandila Mira ya viene El señor Otra vez acá Ahí están Ya Ya dio la vuelta El señor Wow Y yo apenas voy Ni a la mitad No si como a la mitad Yo creo que vengo Como a la mitad Pero como vengo Grabando Pues entonces No tengo tanta prisa Y yo No tengo que ir Ya No tengo que ir No tengo que ir Y yo No tengo que ir Yo no tengo que ir Y yo Mira, ahí agarran pescados Los pestos, mira, mira, mira Se avientan al agua Ay, ojalá ellos puedan mirar Pero si las gaviotas se avientan Al agua, agarran sus pescados Los devisan desde arriba Y los avientan Los pescan y ya Se los llevan por allá Y se los zampan Se los comen Allá van las otras señoras Que apenas me las acabo de encontrar otra vez Como por segunda vez Las nubes, el cielo Muy precioso el día Pero temprano estaba un poquito más caliente Ahorita está un poquito más fresco Pero no tan frío O sea, no está frío más bien Está la temporada muy bonita Está la temporada muy bonita Así es que Ahí viene un señor con un perro Que parece Parece lobo Parece coyote más bien Parece coyote Toma, le vale que Que lo agarre y que lo ponga bien Está bien bonito Está bien bonito Ahorita Ahí está Tiene muchos perros Que se han mirado por ahí Hay un puente Donde se ponen a pescar Donde se ponen a pescar Donde se ponen a pescar esta es una rampa por aquí también meten los botes a veces pero son botes pequeños para entrar al lago el parqueadero también otros del otro lado del estacionamiento allá hay un avión pero no creo que se mire pero se escucha el ruido pues parece que todos salimos a pasear porque en los parques no hay tanta acumulación de gente y pues para el aburrimiento que hay en la casa la verdad que tuvimos que salir un ratito a agarrar agua perdón agarrar aire fresco y aquí pues es campo es campo hay bastantes árboles aunque ahorita están secos porque acaba de pasar la temporada de nieve y bueno como dije ayer ayer estaba lloviendo hoy esta niña mira atrevida vamos a hacer vamos a hacer